Buenos días chicos, ¿cómo están? Uy, estoy demasiado frizada yo O sea, mis manos están demasiado, demasiado, demasiado frío Ah, wow Ya tengo los resultados de mi examen Me paré y me metí de una vez a verlo Y qué increíble como uno se conoce tan bien, ¿no? Dicho y hecho ¿Qué pasó? Les dije que no me estaba sintiendo bien Y cuando les digo que no me siento bien Normalmente yo me refiero más Bueno, hay otros síntomas Pero me refiero más con lo de la fatiga La fatiga es una cosa increíble chicos O sea, yo cuando ya me siento así que No quiero hacer nada Quiero estar acostada Yo automáticamente lo sé Es más, ahorita ni siquiera me ha dado ganas como de cocinar Normalmente a mí me encanta Cuando estaba bien, entre comillas Porque no es que esté mal Pero obviamente los resultados no están bien ¿Sí? Entonces yo estaba cocinando Y me hacía esto y hacía lo otro No sé qué Y ahorita es como que tengo que cocinar porque tengo que comer Pero no es de que me da ganas Y así estaba yo al principio Mi cabello se me está cayendo horrible a cada rato Obviamente tampoco lo ayudé al colocarme las extensiones Y yo descubrí esto y todo pues es un proceso Entonces nada, yo ya sabía Yo le decía a Peter, yo es que yo no me estoy sentida bien O sea, tengo una fatiga total O sea, horrible, horrible, horrible El cabello se me estaba cayendo El periodo no me ha llegado todavía Esto lo sentí ya en estos días Me duele como un poquito la rodilla Que eso es lo que me pasaba al principio Me dolía la rodilla Y eso era pues parte de eso Ahorita no es que me duele así horrible Pero sí chicos, entonces nada Peter decidió hacer el salón ahorita Así que todos los ruidos que escuchen Ya saben Como no tengo cita con ella Yo mandé un correo Estuve en el teléfono esperando a ver si me contestaban Pero es muy temprano Y yo creo que por eso pues no me contestaban Así que voy a volver a llamar Ya como una hora más Entre comillas, normal Porque yo creo que si yo puedo agarrar Para hablar con una nurse Puede ayudarme más rápido En comunicarse con mi doctora Que esperar que ella me responda el email No sé Pero sí, ya me comuniqué con ella Entonces bueno, vamos a ver qué pasa Ya sabía yo chicos I knew it I knew it baby Uno se conoce tan bien Y luego de que tú sabes cómo se siente esto Es como que ya tú sabes cuándo estás bien Ya tú sabes cuándo no estás bien Y así es como Pero nada, feliz día chicos Pásenla bonita el día de hoy Hoy es... ¿Qué es hoy baby? ¿Friado? Sí ¡Viernes! ¡Wow! Es viernes Voy a pasar a desayunar Bueno, vamos a ir rápido a Ross A devolver esos perfumes Y nos venimos a editar Y vamos a empezar Bueno, a tirar todo lo del estudio Porque ya lo que tengo ahí Es para tirar Así que A empezar nuestro día Chicos Bueno, Peter ya está comiendo Yo iba a desayunar Y se fue la luz Y tengo que estar listo para trabajo No sé qué voy a hacer Se fue la luz ¿Qué diablos? No está even rojando Y las billes definitivamente paguen Porque está en auto ¡Oh, Dios mío! Se fue la luz Chicos ¡Oh, Dios mío! Pero solo tenemos agua caliente ¿Verdad? No, no tenemos agua Tenemos un well Que se ejecuta con la electricidad Ay, ay, ay Y bueno, esta nevera Siempre le da por sonar Cuando voy a hablar Pero sí, chicos Se fue la luz Si se preguntan Porque eso está prendido Porque acuérdense Que eso es de batería O sea Es recargable, pues Mejor dicho Ay, ay, ay Lo bueno es que Puedo seguir comiendo O puedo comer Pero Peter no se puede bañar Bueno, ya Vámonos, chicos A Ross Quiero pasar a Ross Y, oh Y necesito buscar una orden En Walgreens Que hice ayer También tengo que pasarla a buscar Lo puse Ay, dije que hay un bicho Lo puse para esa área Para no desviarme Y bueno A ver cuándo me responde Esta doctora ¿Por qué? Con eso de que se la pasa ahorita Toda ocupada De que Vamos a ver Porque le mandé un correo Esta mañana Llamé también Y entonces me dijeron Que les iba a avisar Y pues Ahí me decían Obviamente Cuando yo les digo Que ya les dije Que yo me siento mal Es obviamente fatiga Y todo eso Pero Para mí estar así Es como que Lo peor del mundo Porque Les digo Yo soy una persona Súper activa Súper, súper activa O sea Esto estaba como Para mí Ahorita Estar ya No jodas Teniendo mi estudio Pues es empacadísimo Pero obviamente Lo estoy ¿Cómo se dice? Procastinando O sea dejando Como para después Por precisamente La fatiga tan intensa Que tengo Y es real Chicos Es real Yo sé que A lo mejor Hay personas que Bueno Les doy un ejemplo Por lo menos Mi prima Mi prima Siempre me dice A mí que Que ella Tiene Eso Como que Cansancio Fatiga No sé qué Pero Le tiene que echar ganas Y no les digo Que no Es verdad Y no les digo Que yo no le he hecho ganas Ni nada Pero yo siento Más que todo Es como Es como Sentirte así ¿Saben? Pero nada Me va a tocar Esperar A ver Qué me dicen A ver Cuando ella Se comunica conmigo Para que me arregle Lo del medicamento Pero quiero que me lo arregle Porque nada Como estar pues En lo normal En lo que tú deberías Estar No solamente En lo de La tiroides Pero también En todo ¿Saben? En todo Cualquier cosa El calcio El azúcar El colesterol O sea Es lo mismo ¿Me entiendes? Es siempre Bueno O sea Siempre tiene que estar En el nivel que debería estar Pero bueno Vamos para Ross Y voy para Walgreens De ese lado Y si hay una tienda Al dólar Me voy a parar Porque quiero comprar Quiero ver Si es que ellos De casualidad Tienen Unas flores así Que necesito Porque Bueno Ya les mostraré Cuando llegue a casa Y les muestro Porque así no les puedo Decir Pero es tardísimo Son a una y media Yo terminé de editar Solo que me retrasé Un poco Porque me puse a ver Eso de De cómo hacer De pensar Cómo voy a hacerlo De lo Las cosas De los nombres Y entonces Estoy ahí más o menos Viendo Porque a veces Es complicado Y eso era algo Que me pasó Con las invitaciones Es solamente Más que todo Como que cuadrarlo bien Pero así me pasó Con las invitaciones Que El programa Te muestra Como que Así es Como está Tú Como la alfombra Esa que tú Tienes que utilizar Pero en realidad Tú lo pones Como está O sea Como te dice El programa Lo pones Igual En la alfombra Y como que Te sale No te sale Donde tú Lo cuadraste ¿Me entiendes? Entonces Tengo que ver eso Pero definitivamente Creo que Yo al final Voy a terminar Haciéndolos Porque no está Difícil De paso Yo puedo Poner ¿Cómo se llama? Puedo poner Muchos 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 Y no Pues Pierdo tiempo ¿Me entiendes? No es que Tengo que hacer Uno Por uno Por uno Y así Pero sí Por eso también Tardé en salir Porque me puse Pues a hacer eso Como que A ver Porque yo dije Si voy a recoger Mi estudio Entonces para Tenerlo listo Pero después dije Yo lo que Lo que tengo que hacer Es tirar todos Los que tengo En mi Alex Y bueno Algunas que otras Cositas las voy a guardar Porque hay cosas nuevas Que he metido ahí Pero tirarlo Y se va a quedar ahí Porque eso se va a Llevar Nosotros no lo vamos a llevar Para que la hermana Peter lo recoja allá Que está más cerca De Tampa Y no tengo que mover Como tal mi Cricut ¿Me entienden? Entonces dije Bueno Lo puedo hacer Entonces A lo mejor mañana Quien sabe Bueno Vamos a ir a devolver esto En este Ross Este es otro Ross Y a ver si acá Espero acá tengan El que Ya me quiere Para aprovechar Y llevárselo de una vez Bueno También voy a aprovechar A ver Que tienen acá A ver si me gusta algo Para llevármelo Oh, I'm sorry Ay, pero este no tienen El que ya me quiere Voy a tener que ir Luego al otro Probablemente voy a ir mañana Dejen ver Que Que encuentro acá Bueno chicos No tienen nada De De algún otro perfume Yo creo que al final Voy a terminar Comprándome uno Y ya No voy a pensarla tanto Pero ya para Cuando nos acerquemos Más a la boda Vine para acá Para ver si de repente Tienen Lo que vimos ayer ¿Se acuerdan? La marca esa Que vimos ayer No, aquí no Es que este Ross No me gusta tanto Este Ross Es más como vacío Casi no tienen nada Tengo uno de estos También Pero ya me lo llevé Me puedo llevar otro Pero Me voy a llevar uno Por los momentos Porque también pues Está súper suavecito Pero no lo he abierto No he visto cómo está Y luego pues Me compro Porque siempre hay que tener Como extra Pero no chicos Me voy No hay nada Para qué perder el tiempo Y como les digo Este Ross Casi nunca tiene nada Ya llegué acá A esperar Por mi orden Y ya les muestro Qué ordené Voy a llamar Porque creo que Como que no están Revisando su Su cosa esa De que estoy aquí Así que estoy llamando Oh my god chicos Qué confusión Estoy En el equivocado Oh my god Bueno Creo que sí voy a tener tiempo Porque el lugar del sushi Cierra a las dos y media Y lo estuve ordenando Chicos Pero vamos para este Porque ya estoy acá ¿Me entienden? Y ya el sushi Está como de regreso A la casa Lo bueno es que No pague el sushi O sea Lo bueno es que El sushi se paga Cuando llegue Porque si lo hubiese pagado A ellos no le importa ¿Me entienden? Cierran y me cierran Y me jodí Pero sí me provocó Comer sushi Desde la otra vez Que fui a comer Con mi amiga Yo le dije Se me antoja comer sushi Pero también queríamos comer En ese lugar Y pues aprovechamos A comer Ahí en el lugar Ese venezolano A mí me encantó La chicha Pero a mi amiga Le gustó la comida Yo no fui tan fan Me pareció Que le hacía falta Un poquito de sabor Pero a ella sí Pues que le gustó Bastante Pero nada Voy a recogerlo Menos mal llamé Y me dijeron Pero nosotros no te vemos Y yo como que ¿Cómo que no? Si yo estoy aquí En la loma Es que hay dos En la loma Entonces Por eso me confundí Bueno Con tal y me de tiempo De llegar para lo del sushi Todo bien Ahora sí estoy en el correcto Ahí viene con mi orden Wow Vamos a ver Qué tanto es esto Porque se ve chiquito Chicos Yo creo que va a quedar Bien fallo Y miren Me llegó Una orden De temo Que estoy haciendo Ay no se ve tan mal Chicos Uy se me olvidó decirle No eel sauce No me gusta mucho Pero bueno Estos que me voy a comer Chicos Se están comiendo Muy buen provecho Eran tres rolls Por 12.99 Me pareció bastante Bastante En otros lugares Te dan sopa O te dan ensalada Pero aquí pues No lo ofrecían así Pero nada Voy a comer Si están comiendo Muy buen provecho Porque miren Me quiero hacer las uñas Antes que se me vayan a partir Wow chicos Han pasado muchas Muchas Pero muchas horas Yo me hice mis uñas Pero voy a buscar mi orden De Walgreens Para mostrárselo Así que sí chicos Son las seis y media Y hasta ahorita Es que me terminé De hacer las uñas No las amé Como me quedaron esta vez El color sí me gustó Muchísimo Es como bien nude Pero así se van a quedar Me las hice Porque ya las tenía Demasiado Demasiado Largas Y ya necesitaba Hacérmelas Pero como les digo No me importa mucho Porque todavía tenemos que recoger Tenemos que hacer tantas cosas Que las uñas Se me van a poner feas Nada Mi orden Y bueno Vine a buscar mi orden Como les digo Porque lo dejé acá Y ya pues A mostrarles Lo que estuve agarrando Que no fueron muchas cosas Fueron dos cosas Pero fueron como en cantidad Te los voy a mostrar Pero sí Hasta ahorita Terminando de hacerme las uñas Ya ni siquiera Empaque Pero quiero empacar ya Mañana Mañana me voy a despertar Ahí Entonces Déjenme dejarlo salir Si quieren perritos Acostúmbrense a esto Bueno Especialmente ellos Pero sí Mañana quiero despertarme Editar Y De una vez Si haber salido De nada por el estilo Pero bueno Déjenme mostrarles Les digo que no es que Pedí la gran cosa Ni nada por el estilo Y también quiero abrir Mi paquete de Temu Esto pues lo pedí yo De algunas cosas Que siento que me hacen falta Porque a veces Estoy pidiendo y digo No Ya terminé de pedir Todo Y no Llegan más cosas a la mente Que yo tenía que ser O ordenar Y así Y así voy Ay no chicos Esta pared se ve Horrible Así que Omítenme De verdad Estas uñas Miren Aquí adentro se ven bonitas Ahorita que salí No se ven tan bonitas Lo único que me gustó Fue el color Pero bueno Aquí solamente Ordené Dos cositas Nada más Ordené shampoo Este a mí no me cae bien Para nada Me cae bien Pero lo estoy ordenando Porque Peter Pues él puede utilizar Cualquier shampoo Entonces Él utiliza este Y como estaba en oferta Dije voy a aprovechar A comprarlo Pero Ya en BJ's Me hace falta Condicionador Bueno todavía tenemos Pero ya después de ese Tengo que comprar más Y aprovecho y compro El set de shampoo También de la marca Tres Tres Algo Que ese es De lo más económico Pero es lo único Que mi cabello pues Me agarra No es que No es que Bueno esto ya se lo he repetido No es que Me ayude a controlar La grasa Porque obviamente No Nada O sea no he encontrado Nenún shampoo Que me ayude a controlar La grasa Pero como yo tengo Un cuero cabelludo Muy grasoso Hay shampoo Que cuando le ponen Tanto olor Como que el olor Así rico Con el olor de la grasa No pegan Y no Si tú eres de cabello graso Me entenderán Y agarré estos Body Wash Que es de ellos Dice que es nuevo Ya ven que hay farmacias O incluso Walmart Incluso Walmart Target Sacan sus propias marcas Como que Dupe de cosas Entonces ellos sacaron este Y también había otro Como El dupe De Dove Pero preferirme Por esto Porque estaba Maratísimo Dove y algo También utilizamos Cualquiera Con tal y sea bueno Yo siento que Con tal y tenga Como espumita Y no me reseca la piel Es bueno Y estos De coconut Están Cheverísimos Entonces Y huele rico Así que Me gusta Huele rico Es de coconut Libre para venos No lo testean Sobre animales Así que Agarré Seis Seis De estos chicos Que lo que voy a hacer Es que Aprovechando Que los tengo aquí Voy a agarrar una caja Y los voy a ir metiendo Obviamente Se me olvidó que Tengo que hacerlo En mi estudio Y también tengo que Empacar el baño Aunque el baño No es que Bueno No, si tengo cosas Pero bueno Ustedes ya saben Que yo tiro todo Todo, todo Lo voy a tirar De verdad Yo creo que Yo creo que no Ordené lo suficiente Entonces Por eso Y aquí Ordené Más De estos Cleaners Que es lo mismo Creo que Si son los mismos Bueno Si es lo mismo Bueno Yo no sé Si será el mismo No me acuerdo Si Los otros Tenía esto O no Pero bueno Ordené estos Dos más Porque Se me olvida Que tengo que poner En avisos Tengo que poner En los avisos Esos de parking En el aviso De la entrada Entrada Uno de estos También va para Detrás de nosotros Y no la pensé O sea No hice bien La matemática Wow ¿Cuánto ordené? Ah Miren Ordené Este otro Que es diferente Wow Ese me gusta Ordené Uno más De estos Que estos son Este es el que va a ir En la mesita De En las mesas Donde se van a sentar Las personas Ay ¿Cuántos ordené de estos? Aquí ordené otro Si los ordené Por alguna razón Chicos Probablemente Las calculé bien No sé Pero lo único Es que yo creo Que este es diferente Yo no me acuerdo Que esos tenían Estas maticas Aquí Lo voy a revisar No sé la verdad Pero bueno Agarré este otro Ah No está mal Este otro Lo agarré Porque Este me gustaría Ponerlo como En la mesa Donde vamos Estar sentados Pite y yo Nosotros íbamos A poner el otro El que yo les mostré De O podemos poner Ese Podemos poner O ese O este Depende Porque si puedo Poner uno de esos Entonces pongo este Para el aviso Ese de donde Se van a sentar Las personas Que eso era Lo que yo quería Utilizar Que les dije Que quería ir La tienda Que al final No fui Pero si Ahí está Tengo que ver Porque nuestra mesa Creo que va a ser De 5 pies 5 o 6 pies No sé todavía Es que necesito Ir a ver la mesa Que tiene Peter ahí Pero Puede ser que sea de 5 Porque la vecina Tiene uno de 5 5 De 5 O de 6 pies No sé Yo estoy ahorita Debatiendo chicos Si en verdad Mejor lo rentamos Las mesas Porque va a ser Un poquito complicado Se me había olvidado Que ya no vamos A estar viendo Aquí para aquel entonces Obviamente vamos A seguir viniendo Porque obviamente Esta casa No O sea Nosotros nos mudamos Y esta casa Se va a quedar vacía Hasta que se pueda Venir a arreglar Y eso no se va a poder Hasta que pase la boda Porque tenemos Muchas cosas que hacer También en la casa En la casa nueva Entonces dije Mejor vamos a alquilarlo Yo creo que al final Lo voy a terminar alquilando Y pero el tío De Peter El tío Thomas Si tiene 2 Y eso es más fácil Porque ellos lo llevan Y ellos se lo pueden llevar De una vez ¿Me entiendes? En cambio aquí Es diferente Y La vecina tenía Si no me equivoco Tenía más De 5 Que de 6 Entonces Yo creo que es mejor Alquilarlo Probablemente Entonces Es de 6 pies Depende como se vea Porque Lo quiero poner Como ahí Bueno Ustedes luego lo verán Este no me encanta Tanto A diferencia de los otros Porque cuando tiene algo Como así Muy muy verdoso Se ve como un poquito Lo veo más como De mentira No sé Por alguna razón Pero no está nada mal O sea Yo creo que para la mesa De nosotros Va a estar mejor Va a estar bien Pero sí Eso fue lo que ordené Oh Y ordené estos Que ya no sé cuántos vienen Porque vienen Se ve como poquitos Que son los pétalos Porque Si las flower girls Las niñitas Van a estar tirando Rosas O como que Pétalos de rosas Yo estaba pensando Si compro Las rosas Obviamente Salen más caras Porque son naturales Y solamente Les arranco Porque ellas van a tirar Un poquito Tampoco es que Wow Van a estar tirando Un montón Entonces puede que compre Un buque Le saque los pétalos Y eso es lo que utilicé Por lo que mi prima Me había comentado Que es verdad O sea Si yo tiro esto Luego las vacas Se lo pueden comer O tendríamos que Ponernos de pana A recoger uno por uno Y eso va a estar complicado ¿Me entienden? Entonces Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Qué hago al final Ahí ustedes lo verán Ustedes van a ver Todo, todo, todo eso ¿Qué hora es ahorita? Oh Son las 6 y 40 Voy a estar haciendo Pollito Con arroz Amarillo Eso es lo que Tengo pensado hacer De cena Para el día De hoy Pero nada Les quiero mostrar Este pequeño ojo Y ahorita voy a chequear Como les digo Porque yo estoy segura Que este es diferente Este es diferente Al otro que Yo había ordenado Ya me puse a revisar Y sí chicos Definitivamente Sí es el mismo No sé por qué Pensé que no Pero sí Entonces Sí Me gusta Wow Todo este greenery Que tenemos Y bueno ¿Se acuerdan de ayer Que les dije Que vendí la lámpara? Esta fue la lámpara Que estuve vendiendo Ya no hay nada Todo esto se lo voy a dar A mi vecina Es más Ella me dijo Que se lo podía dejar Allá afuera Yo creo que mañana Voy y se lo dejo Y tengo otras cosas Allá afuera Ah bueno Las cosas que les mostré También pues Es para mi vecina Me da risa chicos Porque Yo agarré Y tapé Todo Mi mueble Con cosas Porque les digo Si no Ochito Es capaz De mearle Voy a hacer esta caja Ahorita Tengo que comprar Tape Pero lo quiero comprar En Harvard Freight Porque está en 5 dólares Y te viene 3 rollos chicos En cambio este Que tengo ahorita Que compramos en ¿En dónde fue que compré? En Lowe's No dura nada Pero voy a hacer esta caja Porque como les digo Voy a aprovechar Y meto los champús Y saben qué Creo que voy a aprovechar Y meter las cosas Que tengo ahí En el baño Lo que pasa es que Quiero una caja Como más grande Todas estas cajas No son muy grandes Ese es el problema Son muy Son como cuadraditas Y ya Les digo yo Que mire Se me acabó ya el tape Ay estos perros Pero bueno Medio logré Colocarle dos tapes Me preocupó un poquito Porque esas cosas Son pesadas Y yo creo que es mejor Ponerle double tape Bueno no importa Lo que voy a hacer Es que lo pongo aquí Y ya le pongo double tape Aquí y después lo volteo Voy a aprovechar A hacerlo de una vez Por lo menos Estas cositas Los champús y todo eso Porque todavía me toca ir Por todos estos gabinetes Que son míos Y bueno Acá también tengo Un montón de cosas Que puedo poner En esta caja Ahora que me pongo a pensar Pero yo creo que Peter tenía razón Todo lo que está En esta casa Es mío Porque yo era la que Yo le dije Baby yo no tengo nada Yo vacío mi estudio Yo vacío la cocina Y ya estoy lista Pero Tengo todo esto Lo de esta otra gaveta Ahí lo que tenemos Son quesipaños Y todo eso Poco a poco Voy a ir cambiando Las cosas Me encantaría Hacerlo así De una vez Pero hoy Me tocó Hacer lo de los taxes Y bueno Toca pagar chicos Entonces Bueno poco a poco Yo como les he dicho Quise como hacer Como lo principal Pero los paños Estos Definitivamente Lo voy a tirar Y voy a ver Donde puedo encontrar Que sean buenos Porque nosotros Somos un poquito Piqui con los paños Creo que Nosotros compramos Unos en Target Que los voy a revisar Y nos gustó Los de Target Pero hay unos paños Que es como que tú Como que te limpias Y no te limpias No sé Es como raro Pero si hay unos de Target Que sí nos gustó Yo creo que este es de Target Voy a ver la etiqueta Y lo vamos a comprar Voy a tirar Todos estos Todos Nosotros tenemos un montón Pero poco a poco Pues vamos a comprar cuatro Entonces así pues Vamos lavando Y cambiando Pero nosotros tenemos Mucho, mucho, mucho También tengo un montón De sábanas Que también voy a tirar Todas las sábanas Las voy a tirar Porque tenemos otras sábanas Que era Si no me equivoco Era de Bueno, tengo varios De Queen Que es para nuestra cama Acá Que creo que tengo Como tres sets Pero también tengo Otros sets Que son de Ah, de la cama anterior Que nosotros teníamos La cama full También esos los voy a tirar Todos porque Voy a poner nuevos Porque esos están feos Feos, 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 feos Feos Pero sí, déjenme poner esto Como les digo No puedo prender la luz aquí Porque miren Si lo prendo Van a estar escuchando Pues Eso Ay, ¿saben qué? Se me olvidó que aquí adentro Yo tengo ya una caja Que puedo tirar cosas Yo se las mostré en estos días Déjenme sacarlos Y les voy a mostrar Bueno, ya hice acá Esta caja, chicos Dios mío Esta caja pesa Ajuro La voy a cerrar Y le voy a poner Double tape Y la voy a voltear Si la volteo Ay, no Bueno, la volteo Y le pongo tape Y la vuelvo a voltear Pero ¿Qué pasó acá? La mayoría de las cosas Que tenía acá No las estuve tirando Porque todo lo que yo tenía acá Era skin care Y ustedes saben Que para eso yo lo guardo Y yo sé que yo a ustedes Les he dicho Que lo único que a mí me sirve Es la marca De la Roche-Posay Pero ¿Por qué guardé El resto de los skin care En vez de tirarlo? Porque todo eso Yo lo guardo para mi mamá Algunas cosas Los dejo aquí Porque cuando ella viaja Entonces ella no tiene Que traerse nada Y ella puede utilizar Las otras cosas Sin ningún problema Mi mamá no le da Como alergia ni nada Y por eso lo guardé Y no tiré Casi, casi, casi nada Tengo una bolsa Muy pequeña De las cosas que tiré Luego ya Cuando las organice Lo que voy a hacer Es que por lo menos Esto es algo que mi mamá hace Ella mezcla Que si empezó uno de aceite O sea, de un cleanser De aceite Y tiene otro de aceite Lo mezcla Y así hace Y yo tengo muchas cosas Que están abiertas Porque bueno Ya ven que Pues lo pruebo A ver si me sirve Si no me sirve Etcétera, etcétera Pero sí Muchas de estas cosas Entonces ya cuando Nos mudemos allá Con exactitud Sí lo voy a ver Bien, bien, bien Y ustedes a lo mejor dirán ¿Por qué aquí no? Vas a hacer doble trabajo Porque es que todo es skin care Entonces mi mamá Lo utiliza todo Cuando venga O se lo puedo mandar Hay muchas cosas Que me gustaría mandárselo Pero ya no es el momento De mandárselo ¿Me entiendes? Porque ya no hay tiempo Y mis papás andan allá Hoy estaban en Barcelona Creo que ya se iban para Italia Entonces pues No es el momento Como para mandarle Entonces dije Lo voy a meter ahí todo Y allá en la casa Definitivamente Sí lo voy a ver Es más Yo creo Pensándolo bien Porque nuestro baño No es tan grande Nuestro baño de allá No está tan grande Como este Este por lo menos Tiene este de storage Y tiene esto Y tiene este El de allá Obviamente no va a tener este Pero tenemos un closet Que está un poquito más grande Que esto Entonces Cuestión de organizar Ustedes ya van a ver No puedo esperar Hacer videos Y compartir con ustedes De limpieza De organización De todo eso Me emocioné demasiado Pero sí Entonces Eso fue lo que hice Vacié acá Algunas cositas dejé Porque son cosas Que todavía usamos Esperando todavía Que me llegue la comadre Y bueno Esos son jabones Que ese también Lo voy a poner en una cajita Este también Lo vamos a llevar Porque pues ahí Podemos llenar Con eso es que llenamos Para lavarnos las manos Pesa mucho Entonces no puede ir acá Y ya esto está lleno Lo voy a cerrar Bueno ya estoy haciendo El arroz Con pollo Y estoy cocinando Con mis aliños Con mis ají dulces Venezolanos chicos Esto va a quedar Riquísimo Así que ya lo tengo Aquí cociendo Lo voy a tapar Ya le vas a ver fuego Y el cocerá fuego lento Acabamos de llegar De caminar chicos Con los perritos Pero bueno Este que está acá Se va a echar Un rico baño Y bueno Ya me va a pasar a esperar Y ustedes también Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos comentarios Siempre La verdad Se los agradecemos muchísimo Como siempre les digo No se olviden Comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mamá Bye Bye Adiós 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 Adiós